Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Andrea y no se si recuerdan que estaba yo haciendo Estaba haciendo estos almohadones o fundas para almohadas que estoy haciendo más bien Bueno, estaba haciendo porque, que creen, ya lo termine Nos he puesto en el piso para poderles hacer el video porque no caben en mi pequeña mesa Este, ni tampoco caben, o en mi cama, en mi cuarto está muy oscurillo, no sé como siento muy oscuro el cuarto Entonces he decidido traerlo aquí afuera y lo he puesto aquí en el piso para que se vea mejor y más extendido Entonces, uuuh, que tal, si ven, que tal, que tal ha quedado O sea, yo, a mi me han encantado como he combinado estas pequeñas, este, florecitas Que son estas cositas He visto como, este, como le quedaron muy muy bien, muy adornadas Bueno, y entonces dije, bueno, ya lo terminé, ahora voy a mostrárselos A ver, que tal les parece Si les ha gustado, déjenme un comentario, denle like, compartanlo, no sé, este Si no les ha gustado, pues igual, muchísimas gracias a quienes pierden su tiempo A quienes están con su, un tiempo, un segundito aquí conmigo Muchísimas gracias a todos, se los agradezco de todo corazón Y nos estamos viendo en otro videito Yo soy Andrea y este es mi canal Y muy bienvenidos a todos, todos, todos los que, los que vengan de pasadita Y lleguen aquí a lo mejor por equivocación o por, eh, por andar buscando algo como esto Bienvenidos sean todos Muchas gracias a todos por sus, sus, este, comentarios Sus like Y, y, y de verdad, se los agradezco de todo corazón Y aquí nos estamos viendo en otro videito Y bye, bye Bye Y ya estáis Y ya estáis